El año pasado 96 cultivos de hoja de coca, ustedes saben, todo el mundo sabe, se procesa la hoja de coca y da como resultado la pasta de cocaína en diferentes calidades, diferentes cantidades y eso solo salía de Sudamérica. ¿Por qué los narcos mexicanos nunca llegaron a eso? No lo sé. Jairo, a lo mejor no tiene esa respuesta tampoco, como no lo tenemos, pero tiene un punto de vista. Pero además de eso, ¿qué tal si lo convenamos, Jairo? Yo acabo de recibir, fíjate, una especie de comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que dice que propuso al exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, como embajador de México en Noruega. ¿Qué te parecen los dos temas, Jairo? A mí me encanta el segundo, pero déjame decirte que se me hizo muy raro esos lugares donde dices que están poniendo, que pegó la hoja de coca, o sea, Michoacán, Chiapas y otro más. Pero a Guerrero. Y Guerrero, fíjate que yo pensé que los territorios de Santa Fe, en Polanco, Polanquito y La Condesa y varios más, pensé que ya se cultivaba, fíjate, fíjate, pensaba que ahí se daba bien, fíjate, que extraño. Pero seguramente encontraremos ya pronto en distinguidos lugares de esas zonas, pues ya el té de coca y a ver si se nos aliviaran. Porque en esos territorios la gente está muy muina, son territorios expositores. Entonces yo pienso que si esto se extiende y se hace bien en Cafecitos Boutique, probablemente se les baje el mal humor, se les baje la muina que traen todos los días. Es una cosa terrible que se ve en las redes sociales, cómo se les saltan los ojos, se ponen como Lili Telles. Entonces yo creo que ese té de coca quizá los alivian. Fíjate que por otro lado, lo de este personaje, Omar Fayad, que sí sabe Fayad, este personaje se me hace muy bien que me lo manden a Noruega. No, ya hasta se me hace cerca. Yo creo que un poquito más lejos. Un lugar, fíjate, ahorita ya con los fríos, con los fríos ya se va a estar en paz, ya va a estar tranquilo. Aunque ciertamente cabe decir que esos puestos, evidentemente, ¿te acuerdas cuando mandaron a Echeverría a las Islas Malvinas? No, no a las Malvinas, las mandaron, bueno, a Fiji, por allá arriba, allá lejos, para que no diera lata. Yo creo que mandara a Omar Fayad para allá, pues para hacerle daño a los noruegos. ¿Qué mal nos han hecho los noruegos? Nos hubieran mandado allá, a otros lados, ¿no? Como embajador, ¿qué te parece ahí en España, para que se pongan mal ahí todos los de Vox y demás? Entonces creo que lo malo de esta idea es que esos puestos, que son para mandar al refrigerador a la gente, a ciertos políticos, se desperdician, ¿no? Se desperdician miserablemente porque hay mucha gente con altos niveles, mucha educación bien formada, ¿no? En relaciones exteriores, para que puedan ocupar esos puestos y no, pues, gente terrible. Yo me acuerdo, me tocó alguna vez estar en Barcelona y ahí estaba el tío Fidel, ese notable veracruzano, ¿no? Entonces es un palacete impresionante donde estaba él, ¿no? Ahí encargado de esa zona en España. Entonces era una vida de pachara, que no se la merecía. O sea, Fidel Herrera, uno de los grandes maleantes que ha dado la patria veracruzana, que tiene varios, ¿eh? Veracruz, buena onda gente, gente padrísima, pero también nos mandan a cada personaje terrible. Pero este Fidel Herrera, pues, con esa historia terrible y espeluznante que le antecede, pues, vivía vida de pachara en esos lugares, porque la verdad las embajadas, los consulados mexicanos son muy bonitos, son muy agradables. Están, si te tengo una buena, pues, mira, te queda todo bien. Entonces sí se me hace mala onda que manden a gente, pues, poco preparada. Imagínate a Omar Fallad ahí desplazándose por Oslo. Va a creer que es Pachuca. Entonces, no, yo creo que ahí nos va a dejar en mal. Yo creo que no deberían de mandar a ese tipo de personajes a esos espacios de las embajadas y los consulados que ciertamente, pues, merecerían muchos, mucho mejor nivel en quienes nos representan. Pero ya sabes cómo es, ya sabes cómo los berrinches que hizo Omar y algunos servicios también. Carla y este, tengo dos.